En rueda de prensa concedida en la Casa de la Verdad, las familias de las víctimas de la masacre del 28 de febrero de 1999 invitaron a la comunidad en general a participar de las actividades programadas para el día de mañana. Se realizará una conmemoración donde se van a cumplir ya 20 años de esta aterradora violencia que ocurrió en Barranca Bermeja en el año 1999. Queremos extender el saludo a toda la comunidad barranqueña y también que podamos asistir y que nos acompañen este 28 de febrero en el Parque a la Vida para conmemorar este día y que se garantice la verdad, la justicia y las garantías de la no repetición de estos hechos tan lamentables. Los familiares de las víctimas buscan conservar la memoria de las 13 personas víctimas de este hecho, nueve de ellas asesinadas, dos desaparecidas, entre ellos un menor de edad y dos sobrevivientes. Se va a realizar actos culturales y un acto simbólico que se llama 12 pasos más hacia la resistencia, en la cual tiene un sentido de unirnos y de estar todos los familiares. Nuestros familiares estuvieron en esta masacre, lastimosamente queremos que no se repitan estos actos de crueldad y queremos que se conozca la verdad a raíz de lo que nosotros las víctimas podemos hablar. Las actividades programadas para el día de mañana contarán con la participación de dos colegios oficiales del municipio, además de agrupaciones musicales.